¡Vámonos arriba! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Y la mano se arriba ¡Vámonos arriba! 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 Estoy tomando día y noche No sé qué pasa conmigo ¿Por qué? ¡Por qué estoy llorando! ¡Vámonos arriba! 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 Ay, ¿qué será, qué será, qué será lo que sé? No sigo amando, no sigo amando, ¿qué será mi vida? Ay, ¿qué será, qué será, qué será lo que sé? No sigo amando, no sigo amando, a ver con el mejor día ¿Dónde son los amores sinceros? Arriba, no sigo amando, a ver con el mejor día ¡Viva! 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 ¡Mitubamba! 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 ¡Feliz aniversario, cariño! ¡Ajá! ¡Mitubamba! ¡Mitubamba! ¡Salud a la gente de Jeroborba! ¡La cordilla de Dios de Jesús San Cristóbal! ¡El año nuevo! ¡Y la gente que lo manda los gerenos! ¡Lunsa a la pinta va a ser en él! ¡Con los brazos! ¡Arriba! ¡Con los brazos! ¡Arriba! ¡Con los brazos! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el sapateando! ¡Sigue el sapateando! ¡Sigue el sapateando! ¡Qué hora! ¡Chámenlo! ¡Chámenlo! ¡Hey, cosadito! ¡Hey, hey! ¡Y cosadito! ¡Hey, hey! ¡Y cosadito! ¡Hey, hey! ¡Mire como juegue! ¡Mire como juegue! ¡Mire como juegue! ¡Mire como juegue! ¡Mire sus cinturas, sus cinturas y sus cinturas! ¡Hombre esa maje de que los manda! ¡Ese es que no pasa!